¡Suscríbete al canal! ¡Sonic! ¡Allí a lo lejos veo algo! ¡Edificios! Pero tienen un aspecto muy raro. Será un buen sitio en el que empezar a buscar. ¡Enseguida vuelvo! ¡Vaya! Pues sí que has vuelto pronto. ¿De verdad has ido allí? ¡No puede ser que haya dos yo! Creo que ya sé lo que pasa. Sí, yo también. Dobles nuestros. Lugares y enemigos del pasado. ¡Estamos viajando en el espacio y el tiempo! Pero ¿cómo es posible? Creo que tiene que ver con la cosa esa tan enorme que se ha llevado a Eggman. Y creo que esa misma cosa tiene a vuestros amigos. A nuestros amigos. Bueno, me habéis entendido. ¡Ahí está! ¿Dónde se ha ido? ¡Tenemos que encontrar a esa cosa ahí rápido! Creo que ya sabemos lo que está ocurriendo. Y no me gusta. Al viajar en el tiempo, esa cosa rompe el espacio. Lo que hace que los lugares queden atrapados en este vacío blanco y extraño. Cuando los Sónics aceleran a través del tiempo, reparan el espacio y devuelven el color y la vida. Pues correremos hasta no poder más. O no habrá futuro. ¡Has devuelto la vida aparte de este mundo! Lo has hecho muy bien, Sónic. Querrás decir, lo habéis hecho genial, Sónics. Exacto. No me acostumbraré a esto. ¡Cuidado! Creo que al monstruo no le ha gustado a esa Emerald. Nos han sido muy útiles en el pasado. Tenemos un par de ellas, pero... ¡Necesitamos esa Emerald! Sónic, deberías ir y echar un vistazo. Seguro que consigues traerte esa Chaos Emerald igual que te trajiste a tus amigos. Y me juego las colas a que necesitaremos la Siete. ¡Chicos, tenéis un duro trabajo por hacer! Las aventuras me gustan difíciles. ¡Mira! ¡Es la Emerald! ¡No puede ser que haya dos yo! Creo que ya sé lo que pasa. Sí, yo también. ¡Dobles nuestros! ¡Lugares y enemigos del pasado! ¡Estamos viajando en el espacio y el tiempo! ¿Pero cómo es posible? Creo que tiene que ver con la cosa esa tan enorme que se ha llevado a Eggman. Y creo que esa misma cosa tiene a vuestros amigos. A nuestros amigos. Bueno, me habéis entendido. ¡Ahí está! ¿Dónde se ha ido? ¡Tenemos que encontrar a esa cosa ahí, rápido! Creo que ya sabemos lo que está ocurriendo. Y no me gusta. Al viajar en el tiempo, esa cosa rompe el espacio. Lo que hace que los lugares queden atrapados en este vacío blanco y extraño. Cuando los Sonics aceleran a través del tiempo, reparan el espacio y devuelven el color y la vida. ¡Pues correremos hasta no poder más! ¡O no habrá futuro! ¡Has devuelto la vida a parte de este mundo! ¡Lo has hecho muy bien, Sonic! Querrás decir, lo habéis hecho genial, Sonics. ¡Exacto! No me acostumbraré a esto. ¡Cuidado! Creo que al monstruo no le ha gustado a esa Emerald. Nos han sido muy útiles en el pasado. Tenemos un par de ellas, pero... ¡Necesitamos esa Emerald! Xenic, deberías ir y echar un vistazo. ¡Seguro que consigues traerte esa Chaos Emerald igual que te trajiste a tus amigos! Y me juego las colas a que necesitaremos la Siete. ¡Chicos, tenéis un duro trabajo por hacer! Las aventuras me gustan difíciles. ¡Detocorio! ¡Necesitamos una nueva pap roll! ¡No teMO! ¡Reduco, tenéis un duro que consigues! ¡Sí, deberías darlesę! ¡Creo que será tu wzgl Passaport! ¡ backwárdeno a este Janito, Alexander ¡agaki! ¡epaluz? ¡CHAU!